Todos dicen, hey, ¿cuál es esa idea? Hey, ¿cuál es esa idea? Los imaginadores solucionan los problemas Sin todos los problemas Los imaginadores, pensemos algo amigos Los imaginadores, discurre tú conmigo Los imaginadores, saltando es divertido Imagina soluciones en diversas situaciones Es el gran Smithy, un guitarra excepcional Scott con sus gafas lo ve todo y aún más Bajo esa gorra, dices quien está Y yo me llamo Richie, hago ratatata Los imaginadores, pensemos algo amigos Los imaginadores, discurre tú conmigo Los imaginadores, cantarlo es divertido Imagina soluciones en diversas situaciones